...con Enrique García Agüera, él es el director gerente de la Ciudad de la Educación San Gabriel. Don Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, en primer lugar, nuestra enhorabuena por organizar estas jornadas mediáticas, estos encuentros en los que todos los años abordan cuestiones de gran interés para la población de zonas como esa. Pues sí, ha sido un gusto y también, desde luego, necesidad. El medio rural siente la necesidad de que sea escuchado, desde luego, y nada mejor que las ondas y la audiencia de tu programa, querido Javier, para que el mundo rural se haga presente en nuestras vidas y que, como bien se ha dicho en estos encuentros, pasemos ya de los estudios y de los diagnósticos que están todos hechos a la acción política que es lo que urge en este momento. Don Enrique, ¿qué soluciones hay para combatir la despoblación de determinadas zonas de España? Bueno, pues ya se ha hablado, ¿no?, de la necesaria digitalización. Vivimos en una zona privilegiada del ámbito rural, que es la Ribera del Duero, donde muchas zonas todavía no tienen conectividad de banda ancha. Desde luego, se hace necesario llevar a término una discriminación positiva en el ámbito fiscal, gracias a que hay mucha gente todavía joven que renuncia a tener ciertos servicios, servicios que en la ciudad están prácticamente a 50 metros, pues eso ha de tener una recompensa desde el ámbito de la fiscalidad privada, personal y, desde luego, a los empresarios que decidan venirse al ámbito rural también. También este sábado pasado Milagros Marcos hablaba de la necesidad de contar con vivienda. Digamos que ese diagnóstico está hecho, ¿no?, pero es evidente que también se hace necesario apostar por medidas desde la innovación, el desarrollo, la investigación, porque no podemos seguir contando en zonas, como digo, privilegiadas como la Ribera del Duero, que dan unos datos agregados macroeconómicos tan importantes e interesantes a la provincia burgalesa, a Castilla, León y a España, con los vientos de cola, ¿no?, como a estos de la Ribera siempre les ha ido bien, con no hacer nada es más que suficiente, ¿no? Estoy hablando, lógicamente, de las consecuencias en los vinos de Ribera, de Castilla, León y de España, del cambio climático. Se está viendo progresivamente en los 15 años y estos últimos 15 años ya habéis sido testigos vosotros de los vinos que estamos haciendo, que todavía gozan de una personalidad propia, única y diferente en Ribera, frente a otras zonas de España y del mundo, pero desde luego hay que ponerse manos a la obra porque solo las medidas naturales ya no son suficientes, ¿no? Se exige tecnología y la tecnología hoy está para arreglar problemas asociados al cambio climático y no generar otros nuevos. Pero parece mentira, don Enrique, que incluso en una zona como esa, en la Ribera del Duero, con la industria que hay en Aranda de Duero, con esa industria vitivinícola en toda la Ribera, también en una zona como esa tengamos que hablar de despoblación. Pues sí, desde luego, en este periplo de visitas que hicimos, como habéis dicho, en el lagar de Isilla, en Caleruega, Santo Domingo de Silos, yo creo que el denominador común de muchos de los empresarios de la hostelería es que no nos faltan ideas creativas, lo que nos falta es el talento humano. Pero es que ese denominador común, ese problema, la ausencia de personal para la enología, para la soldadura, para la albañilería, el talento especialmente cualificado para las grandes industrias que tenemos aquí en la Ribera del Duero, como es GSK, Michelin, Pascual y otras tantas pymes de las que no es necesario citar, nos falta. Esta es la zona del empleo, ¿no? Y, por tanto, tenemos ahora un importante techo al crecimiento que es la falta de ese talento profesional que no tiene otro origen que, desde luego, la ausencia de una política de natalidad acertada y urgente que necesita este país. Porque el resto de problemas, la despoblación, la ausencia de talento, también en la ciudad, no son más que subconsecuencias del problema primero, que es que no existe una política de natalidad en nuestro país, no nos lo estamos tomando en serio y, desde luego, si mañana empezáramos, cosa que no se espera, desde luego, tendríamos el problema resuelto al menos dentro de 20 años. Lo cual quiere decir que nos esperan 15, 20 años muy duros, donde no solo en la ciudad, sino ciudades intermedias como Aranda de Duero, como Medina del Campo, como Miranda de Ebro, no encontramos el talento y esto, desde luego, es un problema a corto y a medio plazo porque no van a venir nuevas empresas y peligra, indudablemente, la presencia de las que ahora están. Bueno, ustedes, en la ciudad de la educación de los gabrielistas, son un auténtico motor para la zona de Aranda de Duero, no solamente por la educación que ofrecen a los niños, sino por esa escuela de oficios, que es una manera, también, de formar a personas que puedan trabajar ahí, ¿no? Pues sí, es una de las contribuciones de nuestra institución educativa, que está presente en España y en 34 países del mundo, desde luego, a la luz de la escuela de enología y la escuela de soldadura, que son las dos especialidades que tocamos hasta este año, al año que viene desembarcamos en la robótica, ¿verdad? Pues estamos contribuyendo a fijar población joven en el mundo rural, pero dos datos quizás son suficientes, ¿no? El año pasado arrojábamos al mercado de trabajo prácticamente 50 jóvenes en el mundo de la enología, hubieran sido suficientes en esta zona, al menos 150, y 68 jóvenes en el campo de la soldadura, pero hubieran sido necesarios al menos 130, ¿no? Esto da una idea de la dimensión del problema, es decir, nuestro problema, nuestro techo al crecimiento, uno de ellos, desde luego, es esa falta de talento profesional, del talento humano, que empieza ya a faltar, ya no solamente en el campo, para actividades, digamos, eminentemente rurales y agrícolas, sino en ciudades intermedias, con 30.000 habitantes, como es Aranda de Duero, nos falta ese talento que, desde luego, no encontramos, y que, desde luego, a corto plazo, indudablemente, sí o sí, habrá que recoger en las grandes ciudades, de alguna manera, y, desde luego, con la inmigración organizada, indudablemente. Bueno, un talento que ustedes están fabricando, hay que darles la enhorabuena por esa escuela de enología, que es la primera de Europa que cuenta con su propia bodega y sus propios viñedos. Sin lugar a dudas, el mejor modo de aprender a hacer vino es haciéndolo. Sin duda, esto es una profesión que engancha el mérito de los gabrielistas, ha sido, desde luego, el estar 300 años en lo educativo, desde que nuestro fundador nos pusiera en el mundo, desde Francia y desde ahí al resto de países donde estamos presentes, desde luego, la mejor forma de hacer es haciendo, ¿no? Lo importante hoy, nadie duda que no es tan importante el saber, sino qué es lo que sabes hacer con lo que sabes, ¿no? Y, desde luego, desde la escuela de enología, con las 14 hectáreas de viñedo, con la bodega real, es decir, que nuestra bodega elabora vinos, Ribera del Duero, que se conoce en el medio mundo, pero especialmente en el continente asiático, en China, pues los estudiantes no tienen que imaginarse nada. Hablo de estudiantes de grado medio, de grado superior y de posgrado universitario, que, evidentemente, formamos en online, sí, pero, desde luego, nuestro mayor deseo es que vengan aquí, a la Ribera del Duero, que se queden al menos los dos años que dura esta formación y, desde luego, indudablemente, que después se queden en cualquiera de los pueblos que hacen marca desde la Ribera del Duero. Y, como antes bien decías, don Javier, pues en las más de 400 bodegas que hacen este tejido precioso que es el de la Ribera del Duero. Bueno, tienen ustedes un éxito de ventas con sus vinos San Gabriel, pero hay que decir que todos los beneficios que les reportan son para sus obras apostólicas y docentes. Pues sí, desde luego, nosotros no somos una sociedad mercantil, como bien decías al principio, somos una congregación religiosa. De hecho, tiene una serie de particularidades, en ocasiones problemas, en otras oportunidades, como todo en la vida, ¿verdad? Y esto es lo que, sin duda alguna, nos ha hecho ser diferentes en un mercado tan complejo como es el chino, y ahí exportamos prácticamente el 60% de nuestra producción, y, pues, no hay ningún inconveniente en compartir públicamente contigo, querido Javier, que vamos a ser los primeros en llegar a un mercado todavía más exigente y complicado, como es el mercado de Egipcio, un mercado que tradicionalmente estaba vetado a las bodegas españolas, porque, como todo el mundo sabe, es un país de tradición musulmana con una minoría copta, pero que, evidentemente, tiene una importancia turística tremenda y que basta ahondar un poco en las profundidades de ese país para saber que la industria agroalimentaria española, y especialmente la de Castilla y León, tienen un lugar al que acudir y de forma masiva. Estamos peleándonos por vender en el bar de al lado, en la cafetería de al lado, en el hotel de al lado, todas las ventas son importantes, pero, desde luego, tenemos sin atender, al menos en una industria tan poderosa y potente como es la agroalimentaria española, los mercados internacionales que están deseando que se les presenten y se les lleven los ricos productos que hacemos en España y la forma que tenemos de hacer, que eso es lo que más nos diferencia. Bueno, pues el vino de los gabrielistas, que está ya en China, va a estar también en Egipto, sin lugar a dudas, uno de los mejores vinos del mundo, el de la Ribera del Duero, tiene que llegar a todos los confines del planeta, pero hay que reconocer, don Enrique, que tienen ustedes una tierra maravillosa con muchísimos patrimonios, no solamente el vino, sino también unas localidades absolutamente preciosas, maravillosas, Caleruega, Santo Domingo de Silos, usted lo ha mencionado antes, además con un patrimonio artístico inigualable, con la presencia de los monjes, el canto gregoriano, gastronomía, la verdad es que es incomprensible, que podamos hablar de España vaciada en lugares paradisíacos como estos que estamos mencionando. Sí, sin duda, es decir, la muestra que habéis recibido de forma apreciada este fin de semana habla en sí mismo del potencial de la zona, porque hemos, digamos, equilibrado la parte gastronómica, el vino, el lechazo, con la parte espiritual, artística, puesto que habéis estado, digamos, en el corazón de tres instituciones religiosas que son señeras y mundiales, ¿no? Ahí están los dominicos, el burgalés universal, dormir en la sede de los dominicos, donde ahí nace la propia congregación dominicana, en Caleruega, y desde luego estar con su alcaldesa y con su procurador en Cortes Pocholo, que son amantes, desde luego, de lo rural, Santo Domingo de Silos, qué decir de ellos y de su abadía benedictina, y uno de sus mejores embajadores, que es el gregoriano, y su alcalde, Emeterio, y desde luego, pues estar en el seno de otra institución religiosa, quizás más joven, a pesar de nuestros 300 años, los gabrielistas, pues hablan un poco de este MIS, que es la gastronomía, que es el arte, que es la espiritualidad, y que es un producto inigualable, ¿no? Pero bien, a pesar de la potencia de este producto, requerimos y exigimos, lógicamente, el compromiso de las administraciones, es decir, no nos podemos descuidar, no podemos dejar en manos de Dios lo que es del hombre, y por tanto, la administración tiene el deber de cuidar este producto, ya no solo en Rivera del Duero, sino también en Castilla y León, y como decía, lo que hay que hacer es que para que Rivera del Duero, para que Rivera de la Arlanza, y cualquiera de las tres denominaciones de origen que tiene Castilla y León, sigan siendo lo que son, pues hay que apostar por la tecnología, y desde luego hay que prevenir y hay que actuar ya, desde ya, mañana es tarde, frente a las consecuencias graves del cambio climático, que en el caso de no hacerlo, pues los vinos, indudablemente, claro que vamos a seguir haciendo vinos, pero serán, pues vamos a converger con otras zonas de España donde se hace vino, pero es más difícil defender esa calidad al precio que lo hacemos en Castilla y León, y desde luego, en Rivera del Duero. Pues nuestra enhorabuena por esas iniciativas, don Enrique García Agüera, director gerente de la Ciudad de la Educación de los Gabrielistas en Aranda de Duero, muchísimas gracias por habernoslo contado en los intocables. Un saludo y buenas noches, don Javier. Muy buenas noches. La España vaciada, que como saben, ha saltado...